Decirte quiero Quisiera darte y mi soledad, el miedo rompe la verdad Me siento fuerte cuando tú no estás y cuando llegas no sé hablar Con dos palabras puedo sin callar y oírte quiero nada más Qué fácil es oír lo de tu voz Y qué difícil para mí Tan solo dos palabras, solo dos Te quiero a ti, te quiero a ti Me siento fuerte cuando tú no estás y cuando llegas no sé hablar Con dos palabras puedo sin callar y oírte quiero nada más Qué fácil es oír lo de tu voz Y qué difícil para mí Tan solo dos palabras, solo dos Te quiero a ti Te quiero a ti